27 opiniones, malo malísimo de lo peor que he visto La peor experiencia de mi vida No vuelvo, pésimo Me dijeron que venía un... Telecinco, Telecinco Es un sitio emblemático, colocado en un sitio chulo de algún pueblo Eso es un... ¡Mierda! ¿Te pido que no te asustes? 1, 1, 2 Lo tengo cerca para llamar a la ambulancia Tras comprobar el nivel de la comida en... Telecinco Es momento de conocer el nivel de la cocina A la suerte te acompaña Joder Se ensucie todo de mierda En el... Telecinco La mierda no se toca Lo tienes solidificado ¿Sabes por qué la gente no viene? Porque esto... Es una mierda Eres un cerdo Dejá de poner publicidad a la puta que te parió Dale boludo Dale, hacete el canchero La concha de tu hermana Forro hijo de mil puta La puta que me parió La puta que me parió ¿Quién hizo ese penar pelotudo? ¿Quién hizo ese penar pelotudo? Sí, Román que se paró la cabina Él solo se lo marcó No es forro Que solo Román Y la puta que me parió La puta que me parió La puta que me parió No lo puedo creer La puta que me parió Sos un pelotudo Sos un hijo de puta Román Paraguay Así es la concha de tu madre Así es la concha de tu madre Pero hay que ser penotudo Cabellán Así es la concha de tu madre Nooo 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 Estamos en la B Estamos en la B Nooo 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 Nace la cangura La concha de tu hermana Cordobés y la reputa madre Que te re contra mi parió Y la reputa madre Que te re mi parió JJ López Aguilar Pasarela y la concha de mi hermana Y mi viejo que me hice hincha de River Y la puta que me parió Sos un pelotudo La puta que me parió Sos un hijo de puta Román Nooo Estamos en la B Estamos en la B Carajo Sos un pelotudo Estamos en la B La puta que me parió Estamos en la B Sos un pelotudo Estamos en la B ¡La puta te la empaló! ¡Estamos, estamos en la vida!